¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Te compartimos el corte informativo de la una de la tarde. En lo nacional, el canciller de México, Marcelo Ebrada, aseguró que el país espera iniciar con la campaña de vacunación contra COVID-19 en diciembre si Cofepris aprueba la vacuna de Pfizer. Zoe Robledo, director del IMSS, informó que a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se darán 11 mil pesos para gastos fúnebres a familiares de víctimas de COVID-19. En lo estatal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en el estado de Coahuila se deben cambiar las conductas ante la pandemia ya que la ocupación hospitalaria va en ascenso. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que colaborará con la información necesaria para el desarrollo de la investigación contra Rubén Moreira por parte de la Fiscalía General de la República. Para finalizar, el político lagunero Juan de Dios Castro Lozano murió la madrugada de este martes a los 78 años de edad. Como siempre te invitamos a mantenerte informado a través del portal y redes sociales del Siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.